Hola, mi nombre es Marta, mi nombre es Juan Carlos Torre, Cecilia, Jorge Paes Méndez, yo soy Alejandra Artíguez, mi nombre es Ricardo Marcas, Miguel Flores López, mi nombre es Héctor Javier Nández. En esta ocasión nos otorgaron una beca para la Bienal de Diseño en el Congreso Internacional. Estoy muy contenta y muy agradecida con los directivos de la UPAP. El día de hoy recibí una beca para asistir a la Bienal de Cartel en el 2018, la cual me permitirá crecer profesionalmente, crecer como persona, convivir con grandes diseñadores a nivel internacional. Y estoy muy orgulloso y agradecido con el rector y con todo el sistema de la UPAP por permitirme esta gran oportunidad para mí. Me siento muy contento y aprovechar la oportunidad que nos han dado para que sigamos creciendo, sigamos desarrollándonos como profesionistas, y en algún momento tengamos la oportunidad de trabajar y elaborar en lo que estamos estudiando. La verdad es muy emocionante el hecho de que me hayan entregado una beca por mis esfuerzos, y estoy muy agradecida, espero aprovecharlo al máximo. Vamos a tener diferentes experiencias artísticas y culturales. Quisiera decirles a todos aquellos que quieran dedicarse al diseño gráfico, pues que lo sigan haciendo, que lo cumplan, que es muy importante superarse académicamente. Quiero invitarlos a que sigan superándose y que sigan buscando la profesionalización. Y la verdad, esto es un gran crecimiento profesional dentro de nuestra rama, que es el diseño gráfico y poder implementarlo en nuestra labor. Muchísimas gracias de nuevo.